Hola chicos, espero se encuentren bastante bien 18 de febrero del 2018 Son las 3.35 de la tarde Y voy a empezar con este video Porque ya salió la convocatoria Para promoción Y hay muchas preguntas Muchas dudas, yo quiero aclararlas Todas en este momento Quiero que en conjunto Veamos la convocatoria, la analicemos Para que quede claro todas las situaciones Realmente es una situación de lectura Si ustedes leen con calma la convocatoria O todo lo que se pide Pues bueno, no habrá ninguna Situación de no entender Que es lo que nos están pidiendo Hay ciertas características que un docente Debe de tener para promoverse Y bueno, es lo que vamos a hablar el día de hoy Además de que, bueno, pedirles Que si tienen alguna pregunta, duda De algún otro tema, aquí abajo en la descripción Del video, me dejen sus preguntas Hoy domingo a las 9 de la noche Voy a subir el video Donde respondo todas las preguntas Que me han hecho Este, de la mejor manera Para que ustedes Si quieren dejar alguna Pues aquí abajo en la descripción Y vamos a empezar Estoy en la página del servicio profesional docente Y recuerden esta parte Deben de darle clic aquí donde dice Promoción Educación básica Ya ustedes eligen directores Asesores técnicos Pedagógicos o supervisores Y después me dice Concurso ordinario Y deben de irse al actual 2018-2019 Una vez que le den clic ahí Los lleva a una nueva página Donde ya pueden checar La convocatoria El pre-registrarse Ver los perfiles Parámetros Indicadores Y las etapas Aspecto de los métodos Instrumentos Que eso lo voy a dejar Para otro video Porque realmente Quiero englobar de todos ¿Sale? Entonces vamos a empezar a hablar Acerca de la categoría De las tres La más baja sería El asesor técnico pedagógico Ya descargué Dos convocatorias Tengo aquí la de la ciudad de México Y tengo aquí la de Jalisco Porque Para ATP Solamente va a haber ATP En 28 De los 32 estados Que existen en el país En los demás Creo que siguen existiendo Los jefes de enseñanza Pero solamente hay 28 estados Que tienen ATP Un ejemplo En el estado de México No existe como tal La categoría Asesor técnico pedagógico No hay convocatoria Para ellos Y bueno Vamos a iniciar Ya marque algunos aspectos Importantes Entonces Número uno Las cosas que mencionemos aquí En especial las fechas Van a ser para todos De manera igual Entonces Si Tú dices Bueno Yo no quiero ser ATP Yo quiero ser director Escucha el video Escucha esta pequeña parte Porque Todos digamos Que todas las convocatorias Son iguales O similares ¿Sale? Nada más Cambia la categoría También quisiera mencionar Que bueno Las convocatorias Estas dos que abrí Son similares O sea Nada más cambia La cantidad de horas Y demás Pero entonces Nada más me voy a quedar Con una abierta Digo Manejo las dos Para que vean Que bueno Si trate de Combinar Para ver si decían Exactamente lo mismo ¿Sale? Vamos con las bases ¿Quiénes pueden participar Como ATP? Podrán concursar Para ATP El personal docente En servicios Que desempeñe Desempeñe funciones Frente a grupo Todos los docentes Frente a grupo Pueden participar Y quienes hayan ingresado Al servicio público Educativo U obteniendo promoción Por cambio de categoría O de funciones Mediante concursos De oposición O sea Hay dos tipos De participantes Todos los docentes Frente a grupo Y Aquellos que hayan ingresado Al servicio Obteniendo una promoción Por cambio de categoría O de función Mediante concursos De oposición Aquí manejo una situación Hay docentes Que eran En su momento Como tal No tenían la categoría De docentes Porque Estaban de laboratoristas O en otra En otro tipo de funciones Y pidieron el cambio De categoría Si lo hicieron Por medio de concursos De oposición Y ya hicieron ese cambio Ahora si ya pueden Participar Para promoverse También Maneja una situación De que hay docentes Que están frente a grupo Y que hicieron Examen de nuevo ingreso Aquellos que hayan hecho Examen de nuevo ingreso Y hayan sido insuficientes No lo pueden hacer Todos los docentes Que ya hicieron La evaluación de desempeño Y que son insuficientes No lo pueden hacer Hasta que puedan ser Suficientes Mínimo Y bueno Maneja estos numerales Entonces Quienes si pueden participar Todos los docentes Frente a grupo Que no hayan hecho Examen de permanencia Por ejemplo Y que hasta el momento Tengan una cierta cantidad De tiempo Ahorita hablamos del tiempo Y estén frente a grupo De preescolar Primaria y secundaria Incluyendo educación especial Y la educación física Aquellos que hicieron Un cambio de clave Y aquí dicen ¿No? Donde está Ya haya obtenido Un resultado de la misma Al menos de suficiente Tengan suficiente En desempeño también Pueden participar Si habiendo obtenido Una promoción Con cambio de categoría Ese es otro dato Decidieron renunciar De la misma O sea Hay ATPs Que el año anterior Ya eran Ya tenían la categoría Y renunciaron O hace dos años Renunciaron a hacer ATPs Pueden volver a participar Siempre y cuando Tengan un año Un año En la función De docente Deben completar Aquí dice Al menos un ciclo escolar En el desempeño De esas funciones Para estar en condición De volver a participar Tiene que ser Un año como docentes O un ciclo escolar Para poder desempeñar En la situación ¿Qué es diferente Un año a un ciclo escolar? Porque van a decirme Bueno Yo regresé en enero Y a este enero Ya llevo un año Bueno Es diferente Porque el año Tal cual No es un ciclo escolar Han estado Parte del ciclo escolar Pero no completo También aquellos Que hayan participado En alguna promoción Hayan resultado idóneos Y a la fecha No le hayan asignado Su plaza Ellos pueden Volver a participar Porque recuerden Que los resultados Vencen El 31 de mayo Entonces Aquellos que hicieron Examen de ATP Hace un año Este Y no les han hablado Pueden volver a participar Para alcanzar un lugar Más arriba Los que son no idóneos En desempeño No pueden participar Y los insuficientes Bueno Tampoco ¿Sale? De la parte de los requisitos generales Que es acreditar como único El grado académico De licenciatura Participar en la convocatoria Y demás Lo importante es Ocupar Una jornada O horas Hora semana a mes Con valor de 19 horas Tienen que tener En secundaria Mínimo 19 horas Con nombramiento definitivo Si no tienes esto Tampoco vas a poder En educación preescolar Primaria y telesecundaria Ostentar la categoría Y desempeñar la función Del maestro frente a grupo En educación general O técnica Impartir asignatura Del campo de formación académica En educación física O educación especial Desempeñar la función Del maestro frente a grupo O de atención Directa A los alumnos Respectivamente O sea Para aquellos Que son de Tecnológicas En el caso De secundaria general O técnicas No pueden participar En ser ATP ¿Por qué? Porque debe ser del campo De formación académica Y la última Está en servicio activo En el desempeño En este ciclo escolar Que es 2017 2018 Entonces Estas son Obviamente muy específicas Lo que debemos de tener 19 horas Tener la La categoría Ser Nombramiento definitivo Ser de académicas En caso de secundaria Y estar frente a grupo En este ciclo escolar Requisitos específicos De esos específicos Solamente me voy a Considerar dos Que es Contar con un mínimo De dos años Ininterrumpidos En el desempeño De funciones docentes Frente a grupo En el nivel educativo Tipo de servicio O modalidad En el que presta Sus servicios Mínimo de dos años Ininterrumpidos Si por alguna razón Bueno No has estado Dos años Ininterrumpidos Desempeñando la función docente No vas a poder Participar Aquellos que pidieron Esta situación De un Un año Sin goce de sueldo No se me fue el nombre Ahorita Pero bueno Estos permisos Perdón Permisos sin goce de sueldo Para poder hacer Algunas otras cosas No van a poder participar Deben tener Mínimo dos años Ininterrumpidos En el desempeño De funciones docentes Para aquellos docentes De nuevo ingreso Tienen que Como son de nuevo ingreso Ellos apenas están En otra modalidad Me refiero a aquellos Que ingresaron hace dos años Que son Serían en el 2016 Los del 2015 Ya pueden participar Como ATPs Pero los del 2016 Todavía no Porque apenas van a hacer Su evaluación de permanencia Y ellos están En otro tipo De De examen De categoría Y no pueden participar En este Además de que No han estado Dos años Ininterrumpidos Llevan parte De los años Pero no han cumplido Los dos años Como tal Debe ser muy específico Esta situación Porque muchos Que son de nuevo ingreso O que apenas ingresaron En el 2016 Generan la pregunta ¿Yo puedo participar? No, ustedes no pueden participar Es aquellos que tienen Dos años Ininterrumpidos Frente Al grupo Y además Ustedes están en otra Categoría diferente O sea, bueno No en otra categoría En otro examen En otra En otra situación De evaluación Y número tres Tener disponibilidad Tener disponibilidad Tanto para Alejarte de a lo mejor La zona en la que Perteneces Donde está tu escuela Y el horario Debo de dejar muy claro Porque yo soy ATP En el caso De De la disponibilidad Bueno A mí me tocó Muy cerca Te permiten Elegir En ocasiones ya no Porque ya En muy pocos lugares Y Y bueno El horario De un ATP No es fijo No es de Ocho de la mañana A doce del día En el caso de que tengan Nada más diecinueve horas No Es un horario Que puede ser Desde las ocho de la mañana Hasta las cuatro de la tarde Hasta las ocho de la noche Porque El ATP tiene que ir Tanto a turnos matutinos Como a turnos despertinos Para visitar a los docentes Y hacer todas las actividades Que tiene que hacer Obviamente trabajas Nada más Las horas Que son O sea Si te toca ir en la tarde Irías Ejemplo De las Una A las Siete Ocho de la noche O sea Nada más las horas Que te corresponden Pero tanto puede ser Como matutino Como vespertino Además Tanto en el caso De ATP Como director Están apenas entrando A una situación De inducción Entonces No se les va Ni a aumentar Las horas Ni a pagar Como se les debería De pagar A estas categorías Se les da Si Un reconocimiento De la función Pero en el caso De ATP Son mil pesos Más De manera quincenal Yo sigo trabajando Y yo digo Sigo trabajando Porque el examen Anterior Ya les platiqué Fue anulado Voy a hacer apenas Mi examen En marzo Y por lo tanto Sigo teniendo Mis 19 horas Con las que yo ingresé Como ATP Las sigo teniendo Va a haber un incremento Eso se prevé Hay una propuesta Pero hasta el momento No hay nada fijo Entonces El ATP Va a llegar Con sus mismas 19 horas Y va a trabajar Sus 19 horas Y va a estar En un horario Muy abierto Consideren Esos aspectos Mínimo por dos años Si va a recibir Algunos beneficios Adicionales Pero no son La gran diferencia Lo que permite La función Si es un poquito Estudiar más Prepararse más Y ver la educación Desde otra perspectiva Siguiente punto En el caso De la Ciudad de México Hay muy pocas plazas Miren Hay 6 para educación especial Hay 10 para preescolar 10 para preescolar más De Ah perdón De lenguaje oral Y 10 para Pensamiento matemático En primaria 10 para primaria De lenguaje oral Y 10 de pensamiento matemático Y en el caso De secundarias Solamente secundaria general 8 de pensamiento matemático Y 8 de lenguaje horario escrito En técnicas Y telesecundarias No hay plazas No hay plazas Ese es el problema De la Ciudad de México Casi nunca hay plazas Estas plazas Son hasta el día de hoy Que se abrió Bueno hasta el momento De que se abrió La convocatoria Puede ser Que de aquí Hasta que entreguen Los resultados Se abran algunas plazas Y ahorita lo voy a decir Para directores Porque en directivos Perdón en supervisión Hay cero plazas Pero puede que suceda Alguna situación Que por esa situación Se puedan abrir O generar Mayor número de plazas Hasta el momento De la publicación De la convocatoria Eran todas las plazas Eran todas las plazas existentes Que quede claro Para cualquier convocatoria De cualquier estado Es hasta el momento En que se abrió La convocatoria ¿Pueden generarse más? Sí ¿Sale? ¿Cuándo va a ser el pre-registro? A partir de la fecha De publicación De esta convocatoria Y hasta el viernes 23 de febrero Dato importante Para todos Hasta el 23 de febrero Viernes Tienen para pre-registrarse Una vez que ustedes Se pre-registran en el sistema Que ahí mismo está En la página Del servicio profesional docente Les da su hoja de registro Y les dice ¿Cuándo tienen que presentarse Para su registro? El registro va Del 21 Al 28 de febrero ¿Sale? Entonces, bueno Tengo entendido Que ustedes pueden Si no pueden ir el 21 En el caso de su hoja Diga 21 Pueden ir el 22 Al 23 Ustedes pueden ir A registrarse En esa semana ¿Sale? Ha pasado esta situación Porque luego llegan Y van con la documentación Y resulta que Que lo regresan Porque la documentación No estaba completa Entonces, bueno Ustedes pueden ir En esa semana Nada más que sí Chequen bien Sus tiempos Ustedes van a elegir Dónde se van a registrar Este Y demás ¿No? El examen Se aplican dos exámenes Y deben de considerar Que el tiempo Para cada examen Es de alrededor De cuatro horas Son de opción múltiple Y esta aplicación Se va a llevar El día 5 Y 6 de mayo Del 2018 Son dos El mismo día Uno es de 9 a 1 Que es el examen De conocimientos y habilidades Y de la práctica Para la práctica profesional Y el examen De habilidades intelectuales Y responsabilidades ético-profesionales Que sería De las 2 a las 6 Siempre se les pide llegar Con una hora De anticipación Al examen Pero bueno Con que lleguen Media hora antes Para que al menos En la sede Estén correcto No hay ningún problema Recuerden que después De la hora No se les permite Ya la entrada Y bueno ¿Cuándo dan los resultados? Los resultados Los publica El 29 de junio Del 2018 La vigencia De los resultados Será del 16 de agosto Al 31 de mayo O sea Si ustedes hacen examen Lo pasan Sus resultados Serán vigentes Hasta el 31 de mayo Del 2019 Hasta ese día Les pueden hablar ¿Sale? En caso de que se exista O exista alguna vacante Entonces va a ser Del 16 de agosto La primer llamado Hasta el 31 de mayo Del 2019 Y vuelvo a repetirlo Porque viene aquí abajo Este Los cargos Con función de ATP Disponibles Se asignarán En estricto Orden de prelación A partir del 16 de agosto Y hasta el 31 de mayo Del 2019 De acuerdo con la zona económica De la plaza Sujeta a promoción Y considerando Las necesidades Del servicio educativo ¿Qué otra situación? Bueno Aquí ya está Hasta parte De carrera magisterial Carrera magisterial Si en caso de que tengan Se mantiene O sea Se sigue manteniendo Tu beneficio La letra en la que estés Y Todos los trámites Aquí La vía de comunicación Entre la autoridad educativa Y los aspirantes Del concurso De oposición Para educación De promoción Serán Por correo electrónico Los números De teléfono Móvil y fijo Que aporten Desde el momento Del preregistro Yo ya hablé Del correo electrónico Les recomiendo Que hagan su propio Correo electrónico Institucional Para que Por ahí Les llegue Toda la información De servicio De la autoridad educativa ¿Sale? Eso sería todo Para ATPs Realmente no hay Una situación Tan complicada Para directivos Es exactamente Lo mismo Las fechas Hay unos pequeños cambios Que vamos a verlo En el caso de Director Subdirector Este Y bueno Aquí dice También Coordinador Académico Que se viene Coordinador De actividades Que se viene En el Estado De México Tengo la de La Ciudad De México Y el Estado De México Es casi lo mismo Nada más Que quienes Pueden participar Aquí hay Cinco categorías Diferentes Que pueden participar En esta convocatoria Docentes Frente a grupo Quienes desempeñan La función De coordinador De actividades O subdirección Con o sin La categoría Específica Quienes desempeñan La función De director A partir de la entrada En vigor De la ley General Sin la categoría Específica Hay directores Que no se han evaluado Este Por permanencia Y siguen Estando de directores Entonces para realmente Ser un director Porque si no A ellos los pueden mover Este Y regresar a docente Pues pueden participar Para que ya Se queden con El nivel como tal De directivo También los ATPs Que ingresaron En el ciclo escolar 2015 2016 O sea es mi caso Yo como ATP Que ingresé en el 2015 2016 Puedo Este Participar Para la de director Pero la verdad Ni lo voy a pensar Entonces no La verdad La respuesta sería No Que hayan sido sujetos De evaluación Del desempeño Al término De su periodo De inducción Y no se les haya asignado La categoría específica A mi todavía no se me asigna La categoría específica Porque mi examen Y ellos lo saben Es en marzo Y el resultado sale En abril Entonces como todavía No soy ATP Pero participé En el 2015 2016 Puedo participar Como director Y quienes hayan ingresado Al servicio público Igual Quienes sean Aquellos docentes Que son Suficientes En la de permanencia Aquellos docentes Que en la de Ingreso Que no se por que Razón Adición de ingreso Pero si son Mínimo Idóneos Pueden participar Si son Insuficientes O son No idóneos No van a poder Participar Eso debe de quedarse Muy muy claro ¿Sale? Aquellos docentes Esa pregunta es muy recurrente Aquellos docentes Que hicieron la evaluación De desempeño Hace un año O sea apenas En el mes de noviembre Y que sus resultados Salen en marzo Ustedes si pueden participar Tanto en ATP Tanto en En dirección Tanto en Este Supervisión Si pueden participar Esa pregunta Es muy recurrente Yo lo hice en noviembre Pero mi resultado Sale en marzo ¿Puedo participar? ¿No puedo participar? Si puedes participar Va a haber muy poco Porcentaje De aquellos docentes Que son Este Insuficientes Si por alguna razón Sale el resultado Y eres insuficiente Ya nada más No te presentas No se te considera Como otra oportunidad Porque son Cosas diferentes Uno es de promoción Y uno es del Desempeño docente Que son Exámenes Diferentes O sea Uno es una cosa Y es otro Otro es otra cosa Si tú haces O te inscribes Para promoción Y eres insuficiente Y vas a decir Ah ya es mi segunda oportunidad No Eso no tiene lógica Y no aplica ¿Queda clara esa situación? Entonces ustedes Si pueden participar ¿Por qué dejo Las dos convocatorias abiertas? Que es exactamente Lo mismo Porque En el caso De por ejemplo Como requisitos generales En el caso del estado De México Y de algunos estados Dice así Los aspirantes A ocupar La función De coordinador De actividades Deberán ostentar Al menos Lo hago más grande Deberán ostentar Al menos 35 horas Con nombramiento Definitivo Debido a que Esta es la jornada Establecida En el cargo De la estructura Ocupacional Autorizada En caso De ostentar Más de 35 horas Las excedentes Se podrán desempeñar Seguir desempeñando Frente a grupo Siempre que nos incurra En incompatibilidad Horaria O sea Si ustedes tienen 40 horas Y quieren hacer De coordinador De actividades En el caso Del estado De México Y otros estados Pues bueno 35 van a estar Frente a grupo Digo Como coordinador Y 5 horas Frente a grupo Es una locura Y es una tontería Pero bueno Ya están siendo Específicos De que Si quieres participar Puedes participar Pero con esta consecuencia Esa es la nota adicional Quienes pueden participar Aquellos que tengan Otra vez 19 horas Nombramiento Definitivo Contar con un mínimo De 2 años Ininterrumpidos En el desempeño De funciones Docentes Tener disponibilidad Este En el caso De la Ciudad de México La convocatoria Se concursan 15 categorías Por el nivel Por el Este Y además que nada más Hay federales O sea como tal No hay estatales Y en el caso De la Ciudad de México Perdón Del Estado de México Se concursan Vean esto 820 categorías Categorías Porque no solamente Es director Subdirector Académico Subdirector de gestión Coordinador de actividades O sea Son más Hay una gran variedad En otros estados ¿Sale? Pero bueno Ese es un dato Raro Miren aquí 820 categorías En el Estado de México Y en la Ciudad de México 15 categorías Y bueno En el caso de Aquí no hay muchas plazas Vean Nada más hay 5 plazas Para Director de educación especial Y 10 plazas Para director De educación primaria Casi no existen plazas Hasta el momento De la publicación De la convocatoria Las fechas son las mismas El pre-registro Es hasta el 23 de febrero El registro Del 21 al 28 de febrero Y las sedes Igual O sea Lo mismo que ya mencioné Anteriormente Lo único que cambia Es quienes pueden participar Y por último El examen es el 5 y 6 de mayo Igual son los exámenes Todo el día De 9 a 1 De 9 a 1 De 2 a 6 Y los resultados Se darán O se publicarán El 29 de junio Del 2018 Con una vigencia Del 16 de agosto Al 31 de mayo Del 2019 Ya lo hablamos anteriormente Y también Que el estímulo De carrera magisterial Permanece Y seguirá permaneciendo ¿Sale? Entonces bueno De dirección No hay tanta diferencia Que el ATP Solamente pueden participar Mayor número de personas Que son los docentes Los ATPs Los subdirectores Los coordinadores Etcétera, etcétera Por ejemplo Para ATP Un coordinador No puede ser ATP Pero está interesante Esa situación Y por último Vamos a hablar Acerca de La supervisión Un dato adicional Que se me olvidó Mencionarles En el caso de directivo Ellos también Ingresas Con ellos Si les incrementan Las horas Porque pues Para directivo Tienes que tener Más tiempo Pero realmente El pago No es como Debería de ser Como para un directivo O sea No ganan Lo que un directivo Debería de ganar Si ganan La cantidad De número de horas Y hay un bono adicional Pero creo que Podrían ganar más Porque igual Está en un proceso De inducción ¿Sale? Una vez que pasen Los dos años Ya les pagarán Como directivo Que se merecen ¿Sale? En el caso De la supervisión Es las mismas fechas Lo mismo de todo Solamente quiero hablar Acerca de los participantes ¿Quiénes pueden participar? Docentes frente a grupo Que desempeñan En funciones de dirección Quienes desempeñan En funciones de supervisión Tenga la categoría O no la tengan En el caso De los supervisiones Quien no la tiene Puede participar Para quedarse ya Con el nivel Quienes desempeñan Algunas de las funciones De supervisión Específicas En el punto Que antecede Con la categoría Específica De supervisor E inspector Que aspiden A otro tipo De función De esta naturaleza ¿No? Bueno Quienes desempeñan La función Del ATP ATP también Podemos participar Quienes hayan Ingresado al servicio Público educativo Este Igual Con cambio De categoría O función Mediante concurso De oposición Bla 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 O sea Igual hay numerales Solamente pueden ser Los suficientes Los idóneos Y demás Si tu hiciste Tu evaluación En noviembre Y todavía no salen Tus resultados Tu puedes participar Tu puedes inscribirte Por inscribirte Pero a lo mejor Ya a la hora De los resultados Cuando salgan Y digas Que eres insuficiente Pues ya No te presentas Y no pasa Absolutamente Nada 19 horas Este Debes de estar Frente a grupo En este momento Tienes que tener Un mínimo de dos años Ininterrumpidos En el desempeño De funciones En las que te consideres Aquí dice Funciones Docentes Frente a grupo No necesariamente Son dos años Ininterrumpidos En el desempeño De tus funciones Como director Como ATP Como subdirector Como docente Y la disponibilidad Básicamente es eso En resumen ¿Qué es lo importante Realmente de la promoción? Bueno Realmente Es importante Porque te da Una perspectiva Diferente De la educación Yo le recomiendo Participar No se pierde Absolutamente nada Se gana muchísimo Y más Si tienes Todos O cumples Con estos factores Realmente Yo Yo soy feliz Siendo ATP La verdad Me gusta mucho La función Me da una perspectiva Diferente Desearía Que tuviéramos Un Un potencial Diferente Los ATP Pero yo Les recomiendo Participar Porque Así ustedes Se ganan Las cosas Por propio mérito Aprovechen Este tipo De concursos Son buenos Realmente Son buenos Y bueno Ustedes sabrán Si quieren O no quieren O si les gusta Ser docentes O las funciones Que están desempeñando Yo recomiendo Participar ¿Cuáles son Lo que nos importa Aquí? Las fechas Recuerden que El preregistro Se cierra El viernes Este viernes 23 de febrero El registro Es del 21 al 28 de febrero Los exámenes serían 5 y 6 de mayo El 29 de junio Salen los resultados Y tu vigencia De resultados Tiene una vigencia Del 16 de agosto Del 2018 Hasta el 31 de mayo Del 2019 Hasta ese día Te pueden hablar O te pueden convocar Si hiciste examen De permanencia O bueno No permanencia Que es desempeño docente En el mes de noviembre Si puedes participar Cuando salgan los resultados En caso de que seas insuficiente Solamente dices Bueno Ya no sigo Nada más un dato Que debes de considerar En el caso De que hayas hecho La evaluación Y seas destacado Tengas el resultado Destacado O bueno ¿Sale? Puede ser Que ya no te den El incremento de horas Porque Supongamos que La lógica Bien extraña ¿No? Eres destacado O eres bueno Bueno para los destacados Si está el incremento Al K1 Por 4 años Los tentan Eso se va a mantener Porque es igual Que carrera O sea Se llevan Ese beneficio Que ustedes se ganaron La situación sería Que en caso dado De que seas bueno Y que Existe la posibilidad De incremento de horas Pues bueno No te las van a poder dar Debido a que Te vas a promover Y esas horas Que te dan como bueno No son luego Luego pacificables O sea Te las dan por un tiempo Indefinido Pero cuesta una situación Del sistema Yo les recomiendo Que podrían esperar El resultado O no Y aventarse Y decir Ya después escoger Ustedes mismos escogen Yo quiero seguir Siendo docente O quiero promoverme Porque a lo mejor Gana la promoción Y les dicen Bueno Aquí tienes Mira Ganas la promoción De director Pero también tienes El aumento de horas Tú dime que quieres Te quedas con más horas O te incrementas Para director Tú escoges Porque tú Eres el que ganó Esta situación Entonces ya después Lo pueden generar Más adelante Pero yo les digo Participen Inscríbanse Y después me cuentan Cómo les fue ¿Sale? Sería todo por el video Del día de hoy Espero que no se haya Largado muchísimo Quería tocar los puntos Principales Porque parecieran dudas Recurrentes En los docentes Aquí abajo en la descripción Escríbame sus dudas Sus preguntas Para contestarlas Más nochecita Hoy subo ese video De dudas Preguntas y respuestas Y sería todo por el momento Cuídense mucho Y si no los voy a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y buenas madrugadas Suscríbanse al canal Denle me gusta Y compártanlo ¿Sale? Bye Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo muchísima información Acerca de las evaluaciones Y apoyos para los docentes Es muy sencillo Solamente le tienes que dar clic En el botón rojo De suscribirse Y si ya estás suscrito Activa las notificaciones Dale clic a la campanilla Recibir todas las notificaciones Guardar Y cada vez que yo suba Un nuevo video Te llega un correo electrónico Para que te informe Asimismo Te invito a darle clic Aquí en el nombre Para que puedas checar Los videos más recientes Que se han subido al canal Es muy fácil Le das clic Aquí al link de videos Y te manda A la página Donde se han subido Los videos más recientes Para que tú estés Más actualizado Asimismo Te invito a pasar Por la lista de reproducción Donde te llevarán A todos los temas Que hemos hablado En el canal Para tu mayor comodidad Ya está separado Por listas Para que puedas sacarle El mayor provecho Te recuerdo que el nombre Del canal es Soy Docente Aquí te dejo Mis redes sociales Por si gustas Pasar a saludar Preguntarme cualquier cuestión O recomendarme algo Comparte con tus compañeros Y nos vemos En un próximo video Bye Bye